Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentre muy bien el día de hoy. Estaba un poco perdido, pero las razones son es que se me dañó la computadora, pero ya estoy de vuelta. Hoy me atreví a salir a las calles, estoy cerca de donde vivo, aquí en la ciudad de Medellín, una parte que se llama Itagüí. Vamos a hacerle una pregunta a las personas, la pregunta del día de hoy es, ¿qué es lo más tóxico que ha hecho en una relación? Así que, si te gusta el video, no olvides dejar tu like, suscribirte, que es muy importante, y vacílate todo el video. Bueno, aquí estamos con... Juan Chabacien. ¿Juan qué? Sebastián. Más recio, que no lo escucho. ¿De dónde eres, Juan? De Diaca de Medellín. ¿Pero de qué parte? Ah, de Rodeo Alto. ¿Rodeo qué? Rodeo Alto, por allí. Sí. ¿Y cómo está aquí la ciudad? ¿Cómo siente la ciudad de Medellín? Pues de vez en cuando muy fría, de vez en cuando muy caliente, mera mierda de ciudad. Tienes razón lo que dices. Pero todo bien, todo bien, todo controlado. Sí, todo controlado. Bueno, mira, hoy tenemos una pregunta para ti. La pregunta del día de hoy es, ¿qué es lo más tóxico que tú? ¿Qué tú has hecho en una relación? Prohibirle una amistad a alguien. ¿Prohibirle qué? La amistad a alguien. ¿Por qué? Porque era una persona que se insinuaba mucho a mi novia. O sea, a mi novia en ese momento. Y pues a mí me daba mucha rabia eso, me inquietaba mucho y ya. Joder, qué gran historia, tío. Es como dicen que el mejor amigo no existe. O la mejor amiga no existe. Siempre se terminan comiendo. Exacto. ¿Y qué comprobaste eso? No. No, pero sí. La vuelta era muy complicada realmente. Pero sí, digamos que sí. Eso explica muchas cosas. Sí. ¿Y qué te dolió? Sí. Bueno, ¿qué mensaje le quieres mandar a esa persona si te está viendo en este momento? Que bueno, le vaya muy bien en la vida, que todo bien, la quiero mucho. Qué agradable sujeto. Bueno, aquí estamos con... Anderson, Anderson. Anderson, ¿de dónde eres tú? De acá de Medellín, Medellín Itagüí. ¿Itagüí? ¿Y cómo siente la energía Itagüí? No, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Esta tierra es lo mejor. Estoy de acuerdo con el desconocido. ¿Sí? Sí. Ah, me gusta también el clima de aquí de Medellín bien frío. Una belleza, fresco. ¿Y cómo está viendo la ciudad ahorita la gente, el comportamiento de la gente? Pues ahora sí, acaba de salir todo el mundo como locos por esa cuarentena. ¿Sí? Sí, acaba de salir todo el mundo. Es que hay algo así. No, hay patinetos, sí. ¿Y cuándo patinetos? Música. Me gusta mucho la música. ¿Canta? Sí. No, 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 toco instrumentos. Estudio música, sí. La pregunta del día de hoy es, ¿qué es lo más tóxico que tú has hecho en una relación? No, lo más tóxico es borrar una conversación, borrar sí y esconder una conversación. ¿Pero a ella? ¿Le borró de la conversación? No, sí, a mí, no, yo. ¿Cómo así? Yo la borré para ella, sí, para que ella, sí. ¿Y cómo te sientes con eso? No, 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 no digas nada. Ven acá, ven acá. Ay, qué miedo, yo me voy. Ven acá, lo último, ven. Para despedirnos. ¿Le queremos mandar un mensaje a alguien ahí? ¿A quién? A todos los patinetos, a todos los patinetos. ¿El nombre de los patinetos? Todos, todos. Ah, pero tú tienes un grupo, ¿un grupo? No, todos, todos son mi grupo. ¿De aquí de Itagüí? ¿Mándanos un mensaje a todos los patinetos? A todos los patinetos de Itagüí. Toda la buena, pa. Bien. Ya, basta. Bueno, aquí estamos con... Alejandro. Alejandro, tú eres el líder de este grupo. No, somos sos, es un grupo y lo confirmamos sos y todos mandamos sos. ¿Y cómo se llama el grupo? No, pues aquí hay muy diferentes, están los de Xoloxicla, los de Roche, esa NVG, hay mucha gente. De todos lados. Está bien. Bueno, mira, tenemos una pregunta para ti hoy. La pregunta del día de hoy es, ¿qué es lo más tóxico que ha hecho una relación? ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo yo no tengo... yo soy... Yo... Ya queda pocos espacios, ¿no? Que siempre están atrás. Yo no tengo relaciones. No. No, no. Yo no he tenido relaciones nunca al final. No, no creo. ¿Qué opinas ustedes? 200 por la de ella. Ya, yo los conozco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! a mi mamá a mi papá a mi tía piedad a mis amigos de mi barrio a todo el mundo que me apoya es una emoción muy grande o sea no me lo puede entender aquí bueno aquí estamos con las arcas mira que bonita mira escucha de dónde eres tú bueno mira la pregunta del día de hoy es qué es lo más tóxico que ha hecho una relación perdonar cachos perdona que cachos diga duro yo perdone cacho pero qué hiciste yo veo que tú eres tú eres la única niña de este grupo no pues no hay más niñas pero casi no salen bueno mira para los saludos a alguien que tú quieras y yo no sé a mi primito qué hermosos bueno aquí estamos con duque duque y por qué dicen duque por mi apellido y van duque porque esa colombia con p mayúscula en la que necesitamos la pregunta de hoy es que es lo más tóxico que tú has hecho una relación bravo este sí es mi ídolo yo voy a mi destino y voy a ganar bueno bueno mandale saludo a alguien que tú quieras ahí especialmente un saludo para todos para todos los que montan listo ahora sí viene lo chido no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.